Muy buenas a todos chavales, aquí Peter5 comentando un nuevo vídeo y bueno, como os prometí aquí tenéis el easter egg de mogos de death deciros que estamos jugando con Bellides y con Abel el canal de Bellides lo tenéis en la descripción que la verdad que os lo recomiendo, es un canal muy bueno y bueno, aquí os traigo los pasos un poquito cortados para que no se haga muy largo lo primero de todo, matar, alimentar a los tres perros, perdón y conseguir el tomahawk que la verdad que nos va a hacer bastante falta después, una vez que tenemos el tomahawk vamos a por las calaveras aquí tenéis los puntos de ubicación, podéis cogerla en el orden que queráis fijaros bien donde tira Bellides el hacha, el tomahawk, para saber donde tenéis que cogerlo deciros que las calaveras no se ven aquí en el modo cine pero cuando está jugando sí se ve una calavera azul cada vez que tira el hacha y bueno, son cinco calaveras, ahí habéis visto tres ahora veis esta de aquí del speedcola lo que os estoy diciendo, fijaros bien en el sitio donde tenéis que tirarla justo en el sitio donde tenéis que tirarla porque si no, no sirve y bueno, una vez que consigamos las cinco calaveras escucharéis esta risa, veis que cambio la cámara y me pongo yo escucharemos esta risa y automáticamente aparece una Bundergar aquí en lo alto de esta mesa la podemos coger, ya como veis aquí yo la tengo mejorada montamos el avión no he puesto la localización de las piezas del avión porque creo que la mayoría de la gente ya lo sabrá montamos el avión, vamos al puente y tengo que deciros que tenemos que hacer tres veces esto tenemos que ir tres veces al puente para que así nos den un trofeo y podamos seguir con el easter egg como veréis yo lo he puesto solamente una vez una vez hecho esto y volvemos pues tenemos que tirar el tomahawk aquí en este poste veis el poste este de la celda, tiramos el tomahawk y aparece un signo de afterlight como veis aquí a ver pues hace el afterlight y se nos abre una puerta que antes no se abría lo que hay en esta puerta es una cuchara de plata tenemos que entrar, la cuchara estaría ahí en ese sitio veréis que aquí no se ve porque como estoy diciendo es el modo cine y no se ve le damos corriente a la cuchara con los rayos y la cuchara cambia de sitio, se va a otro lugar vais a ver que también tenemos que ir por ella veis que aquí va por ella estáis lo alto de esa mesa tiramos el tomahawk, la recogemos y ya tenemos las dos cucharas una vez hecho esto tenemos que hacer para mi lo más difícil de todo tenemos que ir a la escalera de caracol ponernos en modo afterlight muy importante tiene que estar alguien reviviéndonos siempre veis que aquí como pone Peter5 te está reanimando lo tienes que reanimar constantemente porque si no es imposible no te da tiempo y tenemos que poner aquí una serie de números son cuatro series de números, las voy a decir apuntadla, os recomiendo que la apuntéis y la tengáis guardada porque es muy difícil memorizarla el primero es 101, como veis aquí lo pone ahora ponemos el segundo que es 872 cuando hagamos esto bien veréis que los números automáticamente cambian solo vais a ver ahora la tercera vez que pone el tercer número es 386 vais a ver ahora cuando lo pone como automáticamente los números empiezan a cambiar solo esto quiere decir que lo estamos haciendo bien y el último es 481 una vez que hagamos esto veréis como la pantalla se nos pone en color gris y veréis, escucharéis una voz de un guardia de la prisión contándonos una historia yo os he puesto solo un trocito para que no se os haga el vídeo muy largo dura un ratito, ahora veréis aquí como se pone la pantalla y bueno, después de esto nos saldrán unas especies de cascos, unas especies de auriculares que tampoco se ven por el modo cine pero fijaros cuando se pone la pantalla en gris, perdón, es que ha cogido un casco fijaros en la localización porque tenéis que hacerlo en este orden como vais a ver ahora, pues el primer casco está aquí justo al subir esta escalera vais a ver que está aquí veis que la pantalla se pone en gris, ahí acaba de coger los primeros cascos una vez que cogemos los primeros, los segundos van saliendo por orden van saliendo siempre en la misma localización el segundo está aquí en este lugar deciros que tenéis que cogerlo por orden, no hay otra forma porque nosotros nos tiramos un rato dándole vueltas al mapa y te van saliendo por orden, una vez que coges el primero te sale el segundo después el tercero cuando coges el segundo y va así veis que aquí está el tercero a la salida del primer perro del perro este que está aquí en este lugar y bueno, la verdad que está bastante chulo cada vez que cogemos un casco nos va contando una historia veis, aquí está el cuarto casco, el cuarto auricular como lo queráis llamar y el último auricular está a la subida a donde está el avión veis aquí en el avión, justamente en la salida y bueno, una vez que tengamos todos los cascos es muy sencillo lo que tenemos que hacer ahora vais a ver como Bellides lo hace, os lo he puesto de mi cámara para que lo podáis ver bien veis, Bellides va abajo se suicida, se pone en modo afterlife y viene aquí al avión y se monta automáticamente todos los jugadores que estemos en la partida moriremos automáticamente y nos montaremos en modo afterlife en el avión veis que automáticamente se muere el jugador sin yo hacer nada salimos aquí en el avión lo que tenemos que hacer ahora pues simplemente nos lleva de nuevo al puente después de haber ido tres veces volvemos a montar el avión y volvemos a ir al puente para los que no lo sepáis, una vez que recogemos las piezas y vamos al puente después volvemos, pasamos una rondita y nos van saliendo latas de combustible que tenemos que recoger nos salen en los mismos lados que salían las piezas así que es muy fácil, sabiendo donde están las piezas sabes de donde te van a salir después las latas y bueno, cuando llegamos aquí veis que nuestros cuerpos están en las sillas eléctricas deciros que yo soy el comadreja veis aquí como me revivo y automáticamente la máquina me aleja de los otros jugadores ahora empieza una batalla el comadreja contra los otros jugadores la ventaja que tiene el comadreja es que los zombies no le atacan los zombies atacan a los otros jugadores nada más y el comadreja tiene muchísima vida tengo que decir que es imposible matarlo aquí veréis como a mi me matan pero porque yo había muerto antes y no llevaba ningún arma llevaba esta arma del principio y las dos granadas que tenía veréis que yo voy a cuchillo porque me quedo sin bala muy rápido si el comadreja lleva un arma es imposible matarlo aquí veréis como Bejid me mete con la Ray Gun y casi no me hace daño casi no se me pone la pantalla en rojo y bueno veréis que para matarme Abel tiene que mejorar esta arma la arma que llevo yo para que le den la Mustang Sally y matarme así con ella ahora veréis que mato a Bejid pero ya no pude matar a Abel nada simplemente deciros eso que en la descripción tenéis su canal si queréis pasar la verdad que recomiendo bastante este canal y nada lo prometido aquí tenéis el easter egg de Mobot of Death nada si os ha gustado el vídeo like favorito deciros que cuando acabéis esto os darán un trofeo de adiós comadreja la verdad que está muy chulo el easter egg y bueno aquí veis que se acaba nada like favorito si tenéis alguna duda a los comentarios un saludo a todos y hasta el próximo